Hola, ¿te cuento un cuento? Hace mucho, pero mucho tiempo, en África viví una araña de patas cortas y gruesas. ¿Sabes cómo se llamaba? Anansi. Anansi tenía un gran apetito, pero era muy perezoso. En vez de cocinar, se aparecía en casa de sus amigos a la hora de la cena. Un día fue a visitar a su amigo el ratón. ¡Ay, qué delicia! exclamó Anansi cuando entró a la cocina. Esas habichuelas se ven muy sabrosas. ¿Por qué no te quedas a comer? respondió el ratón mientras revolvía la olla. Todavía no están listas, pero les falta poco. Anansi temía que si se quedaba a esperar, el ratón le pediría que lo ayudara a revolver la olla y a lavar el cucharón. Y esa no era la intención de su visita. Así que le dijo al ratón, espérame, disculpes, pero tengo que hacer una diligencia. Toma este hilo de mi telaraña. Yo ataré el otro extremo a mi pata. Cuando la cena esté lista, tira del hilo y yo vendré de inmediato. Al ratón le pareció muy buena idea y se despidió de su amigo. Unos minutos después, Anansi pasó por la casa de su amigo el mono. ¡Mmm! ¡Pero qué delicia! exclamó Anansi cuando entró a la cocina. ¡Mmm! ¡Esos frijoles huelen muy sabroso! ¿Por qué no te quedas a comer? respondió el mono mientras revolvía la olla. Todavía no están listos, pero les falta muy poco. Una vez más, Anansi temía que si se quedaba a esperar, el mono le pediría que ayudara a revolver la olla y a lavar el cucharón. Y esa no era la intención de su visita. Así que le dijo al mono, espérame, disculpes, pero debo hacer una diligencia. Toma este hilo de mi telaraña, yo ataré el otro a un extremo y a mi pata, cuando la cena esté lista, tira del hilo y yo vendré de inmediato. Al mono le pareció una excelente idea y se despidió de su amigo con un abrazo. Al cabo de una hora, Anansi había visitado a otros seis amigos. Sin ser coincidencia, todos se encontraban preparando la cena. La comadreja, el pato, la liebre, la ardilla, el zorrillo y su gran amiga la zarigüeña. Todos lo invitaron a esperar, pero a cada uno les dijo que tenía que hacer una diligencia, entregándoles un extremo de su hilo para que tiraran de ella cuando la comida estuviera lista. Las ocho patas de la araña estaban atadas a ocho hilos de su telaraña. Anansi se acostó a la sombra de un olmo, esperando ansiosamente hacer llamado. Mmm, tanta comida deliciosa y no podré hacer nada. No tendré que hacer nada, pensó, muy orgulloso de su plan. De repente, sintió el tirón en una de sus patas. ¡Ay, esa debe ser la magnífica cacerola de papas dulces de mi gran amiga la zarigüeya! Se dijo la araña, mmm, relamiéndose. Ya se estaba levantando cuando sintió otro tirón y otro tirón y otro y otro. Todos sus amigos tiraron de las patas de Anansi a la misma vez. Las patas de la araña se estiraron hasta que se hicieron muy largas y delgadas. ¡Ay, cómo pude haber sido tan codicioso y perezoso! Se preguntó. ¡Ahora no solo tengo ocho patas flacas, sino también tengo que preparar mi propia acción! Y esa es la razón por la cual Anansi y todas las arañas del mundo tienen ocho patas largas y delgadas. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!